de la liga americana. Inició la serie de campeonato de la liga americana y vaya duelo que sostuvieron los dos equipos tejanos. Los últimos dos que quedan son de Texas, los Rangers de Arlington, Texas, y el equipo de los Astros de Houston. Se inició la serie en el Munich May Park, la casa de los Astros, y el conjunto de los Rangers le pegó dos por cero a los actuales campeones de la serie mundial, actuales campeones, por cierto, de la liga americana, pero estos Rangers no han perdido un solo partido en lo que va de la postemporada. Ganaron los dos primeros duelos del comodín frente al equipo de las mantarrayas de Tampa Bay en Tampa. Posteriormente, le ganaron los tres duelos anteriores en la serie divisional a su rival, y bueno, ahora se están midiendo ante el equipo de los Astros. Ya está el equipo de los Rangers a tres juegos de meterse a la serie mundial, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Van a enfrentar de nueva cuenta en el Munich May Park al equipo de los Astros de Houston, y bueno, descansarán el día de mañana, y bueno, después hay tres partidos programados en el Globe Life Field, la casa de los Rangers, que apenas tiene tres años de vida, que fue donde se coronaron los Dodgers en el 2020, ese mismo parque actualmente en la casa de los Rangers, y bueno, vamos a esperar entonces lo que traiga Justin Berlander fue el derrotado en este primer encuentro, a pesar de la buena labor de picheo de solamente permitir un par de rayitas, pues la verdad es que Jordan Montgomery por parte de los Rangers hizo un mejor trabajo monticular, y simple y sencillamente el partido se lo llevan los Rangers con una joya monticular de su as, y sobre todo esos dos batazos oportunos para quedar entonces ganando el primer partido, y ponerse a tres duelos de el clásico de otoño.